Los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo están en Washington esta semana para las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El director del departamento de AC y el pacífico del FMI, Chang Yong Ri, señaló en la reunión que la región que atiende ha contribuido con más del 60% del crecimiento económico mundial. Sin embargo, Ri también manifestó que los recientes aranceles podrían afectar la economía de la región, además de contribuir a que aumente probablemente la inflación. Mientras tanto, el FMI pronostica que la economía de Japón aumentará un 1,2% este año.